Ey, amor, ponme reggaeton sex Agua, aguau Yo sé que quiere Es el cantante del ghetto, mi amor El Simon DJ Quisiera pasar toda la noche peleándote Dile a tu amiga qué tal mirándome Que somos de la una y me pongo pa' los dos Andas con tres amigas, pero en cuatro eres top Sin cojones me tienes si tú estás celándote Quisiera pasar toda la noche peleándote Dile a tu amiga qué tal mirándome Que somos de la una y me pongo pa' los dos Andas con tres amigas, pero en cuatro eres top Sin cojones me tienes si tú estás celándote Yo ya estoy suelto con tu culo envuelto Es lo que he hecho, mándalo por texto Te tiras tú el resto, pero por supuesto Que esta noche soy quien te inyecto Dale que nos fuimos y ya yo estoy gano Esta noche no te duermes temprano Tú con esa nota y yo que no estoy sano Como esto le es la raya nos matamos Me quedé juqueo con su cuerpo Con ganas de verte de nuevo Mírala cómo va Desde que ese hijo se reveló Me quedé juqueo con tu cuerpo Con ganas de verte de nuevo Mírala cómo va Le doy y me pide relevo Quisiera pasar toda la noche perdiéndote Dile a tu amiga que debe estar mirándome Esas más de la una y me pongo pa' las dos Andas con tres amigas, pero en cuatro eres top Sin cojones me tienes si tú estás celándote Llegamos pa' la disco con el chimberío Tú estás con tus amigas y otros con los panos míos La cortan la cintura por si se forma el lío Toda la paisa mano arriba que esos culitos son míos En la yeseta aterrizamos en perro negro Ya estoy llegando, dime si vamos a vernos Si ese culo fuera un kilo, vamos a verlo Yo le mandé diablito por interno Me quedé juqueo con su cuerpo Con ganas de verte de nuevo Mírala cómo va Le doy y me pide relevo Quisiera pasar toda la noche perdiéndote Dile a tu amiga que debe estar mirándome Que son más de la una y me pongo pa' las dos Andas con tres amigas, pero en cuatro eres top Sin cojones me tienes y tú estás celándote Rich Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!